Te amamos, ven, ven, Señor, matarte del roto, Señor. Ven, ven, Señor, matarte del roto, Señor. El mundo muere del frío y los mares del valor, los hombres no son hermanos, el roto no tiene amor. Ven, ven, Señor, matarte del roto, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos esté con nosotros. Los poquitos que aquí estamos agradecemos a Dios, nuestro Padre, por su intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a quien hemos honrado y celebrado nuestros días, pidiéndole tantas cosas que necesitamos, personalmente, familiarmente, comunitariamente. Nos disponemos de conocimiento que hemos pecado. Yo confío en su nombre de Dios, Dios poderoso, que a ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, que a ustedes, hermanos, que te quedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios para el eterno misericordio de todos nosotros, perdona tus pecados, nos lleve a la vida, ¿verdad? Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad, Cristo Jesús, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel, quisiste que tu bebo se encarnara en el cielo purísimo de la Virgen María, conceda a tu pueblo que al venerarla bajo la vocación de Dona Lupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel, acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso, que bellas son tus tiendas Jacob y tus moradas Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aoles que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia, nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo. Y contempla en éxtasis con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cerro surge de Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guiados con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. ¿Cantaos? Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. ¿Cantamos? Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Cantamos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Muy bien. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con usted. Sí, con tu espíritu. Del santo evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los mismos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió. Yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la responden, le diré, ¿con qué autoridad hago lo que hago? ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros. Si decimos que del cielo nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tientense. Primeramente, agradecidos con Dios y con la Tamares Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de la comunidad, muy querida por nosotros en nuestra devoción, en nuestra fe. Pero es bueno pensar, pensar que nos dejó la fiesta, la fiesta con todo lo que trae la fiesta, con todo lo que trae la fiesta. Estas apariciones, estas celebraciones, estos eventos espirituales, ¿qué nos dejó? A mí puedo decir, con toda sinceridad, económicamente bien, gracias a Dios, al trabajo, al esfuerzo que hemos hecho. A ustedes a lo mejor no tanto, porque también tienen sus cooperaciones y tuvieron su gastito de la fiesta con sus invitados. Bueno, bendito sea Dios, se puede hacer algo, pero espiritualmente, ¿qué nos deja? En mi fe, en mi corazón y mi mente, creceré más en la fe. Me sentiré, me sentiré verdaderamente más cristiano, más hijo de Dios. Sentiré siempre el deseo de buscar a María, nuestra madre, invocarla, rezarle, como yo he dicho. O nada más pasó ya la fiesta y ya vamos ahí, hasta el otro año, hasta el año venidero, como decimos. Primeramente Dios. A San Juan Diego las apariciones de la Virgen le fue maravilloso. Maravillosamente bien. Ella le había prometido que lo iba a quedar sin recompensa, toda la misión, las encomiendas que le hacía. Y así fue. Es santo. Es santo. Llegó a los altares. Maravillosamente. Ni él pensaba en esas cosas. María sí. Por eso lo escogió. Él nunca pensó, nunca se imaginó que María Santísima, la Señora del Cielo, como él la llamaba, la niña, la niña mía, la niña nuestra, que alcanzara esa gracia y esa bendición tan grande. Hacerlo santo. Y que intercediera. Además, 17 años pasó San Juan Diego atendiendo el lugar donde está la ermita de la Virgen de Tepeyac. No la basílica. A un lado, la antigua basílica a un lado. Y enseñándole, hablándole a la gente de las maravillas que él había contemplado. De lo que había vivido, de lo que había experimentado en su vida. Y ojalá nosotros pudiéramos decir, me siento más cristiano, ya trato bien a mi casa, a mi gente, ya estoy animado para ir más a Dios, a la iglesia, a misa, a rezar más. Pero, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja la fiesta? Gastados, cansancio, medio desvelados, asustados por los malazos y tantas cosas. ¿Qué nos deja? Analicemos un poquito nuestra vida, nuestras actitudes y pidamos a la Nuestra Madre Santísima que nos ayude a sentirnos con más fervor, que aumente nuestro sentimiento religioso. Que verdaderamente, como decía la oración de ayer, que las apariciones de la Virgen María de Guadalupe nos ayude a todos a vernos como hermanos. Así desea la oración final de ayer. Fraternalmente unidos, cuesta trabajo, si yo no quiero, si yo no dispongo mi corazón. Puedo ir, puedo ir muchas cosas que me están hablando, me están diciendo, como alguien que le está diciendo al hijo, oye, eres esto, ya compórtate. Y el hijo apenas se levanta la cara, o de repente, vamos sin nada, ya, sí, bueno, ándale pues, y ya, sigue igual o peor o no mejor. Hasta luego, como medio más rebelde, con más capricho en su vida. Pensemos, ¿qué nos deja esta fiesta de nuestra Madre Santísima? Que nos dé la gracia de verdaderamente sentirnos con más fe, con más esperanza, y trabajar nosotros, porque no es algo mágico, que porque ya le celebramos a la Virgen, ya le rezamos, ya caminamos en la procesión, ya inmediatamente, así mágicamente van a llegar las bendiciones. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que disponernos nosotros, verdaderamente aceptar todo lo que María nos ha enseñado, lo que la Palabra de Dios también nos ha enseñado, y que Cristo el Señor, el gran Pastor, el buen Maestro, nos ayude cada día a tener una mejor vida cristiana. De pie. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, rico en misericordia, que quiere salvarnos a todos, dirán, Te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Para que Dios afianza al pueblo cristiano en la fe y en la esperanza. Te rogamos Señor. Por los ancianos, los enfermos, los más necesitados. Te rogamos Señor. Que María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, siga derramando sus gracias y bendiciones sobre esta comunidad. Te rogamos Señor. Te rogamos Padre, escuche las súplicas de tus hijos aquí presentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos. Amén. 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 Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Hino y paz, en oración, herderán el milagro del Señor. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, que alocamos, luz de mi dignidad. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, luz de mi dignidad. Así, adonde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia, por Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, anhelando su venida gloriosa, te alabamos cantando. Nuestra ofrenda sobre tu santuata, luz de mi dignidad. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió, lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia, lo partió a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cálculo, que salió, 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 salió. Y Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección en la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia ante todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a tu vez de los tiempos, merezcamos por ti, por Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los exiguitos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor, te queda de nosotros, Señor, te queda. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Señor, te queda de nosotros, Señor, te queda. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Señor, te queda de nosotros, y darnos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas en mi casa, pero la palabra tuya no está tan sanado. Señor, yo no soy digno de que vengas en mi casa, el que quita el pecado del mundo, y de unidad Comar y comer Esto es mi cuerpo Comar y beber Esto es mi sangre Comar y comer Yo soy nuestro pan Comar y comer Yo soy nuestro pan En la seno abasó aquí sin tecer De morreros, de un libro y por amor Fue este ritmo y no sé De marcar la humildad Sacramentos de amor y de unidad Comar y comer Esto es mi cuerpo Comar y comer Esto es mi sangre Comar y comer Yo soy nuestro pan Comar y comer Yo soy nuestro pan Comar y comer Amén Padre celestial Padre Hijo y Espíritu Santo Amén María Madre de Gracia María Madre de Gracia Público al coro A todos los participantes En el nombre del Señor Vayan en paz Que tengan buena tarde Amén 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 Amén